Compa Dani, compa Cien, desde Pleno California, Grupo Fuerza del Valle Y arrancamos, llega por nombre El Bazucazo, dice Todo empezó en Obregón, una mazucatronada A la gente del gobierno, ese día la desarmaban Que eran varios pisoleros, que no le temían a nada Tenían en su poder, almas muy sofisticadas Traían calibres cincuenta, y también las agranadas Bazuca y cuerno de chivo, venían en rocas lindadas Estaba la PPP, judiciales del estado Municipales y guachos, pero no lo respetaron Y entre esa lluvia de balas, aquellos hombres pasaron Y así suena Fuerza del Valle Tomaron la Quince Sur, corromo pa' Sinaloa Les pusieron un retén, adentrán o bajo a Ahí parecía el infierno, pelearon casi una hora Todavía los persiguieron, pero algo más sucedió Dicen que un boludo negro, volando lo levantó Y entre los cerros cercanos, se les desapareció Dicen que es gente del M, otros dicen que del Chapo Se baja al cerro y le tocan, pues son de muy alto rango Son de los más poderosos, que tiene la voz de mando Copa Julio